Música Hoy en día con un móvil inteligente en la mano podemos conseguir fácilmente la información que necesitamos. Al mismo tiempo parece que no para de recomendarnos información o enlaces, tanto que no podemos dejar el móvil y nos cuesta cada vez más concentrarnos en leer un libro o incluso ver una película. Es esta inmensa información fragmentada un instrumento útil o una interferencia para obtener conocimiento y con la fragmentación de información sabemos más o menos. Pues todo eso lo vamos a hablar en esta edición de Enfoque. Damos la bienvenida a mis compañeros J.P.B. y Daniel Triadol, periodistas de CGTN en Español. Bienvenidos. Hola, gente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues seguro que ya han notado que hoy en día la información que recibimos se fragmenta. ¿Cómo ven este fenómeno y cómo este fenómeno se presenta en nuestra vida diaria, Pepe? Bueno, creo que la principal razón de hoy en día las informaciones se fragmenta es porque estamos tan pecados a nuestro celular, o sea, a nuestro móvil, porque lo necesitamos en todos los minutos de nuestra vida cotidiana, porque tenemos que usar celular para pagar, a comprar cosas, a comprar etiquetas para metro, para autobús, a tomar fotos, o sea, en todos los aspectos, cumple en todos los aspectos. No podemos trabajar también, ¿no? No podemos trabajar sin celular, sin algunas redes sociales. Esto es la principal razón de que estamos viviendo en una era de información fragmentada. Y otra razón es que ahora tenemos un ritmo de vida tan acelerado, tan rápido, que solamente tenemos tiempo o un corto tiempo de ocio para leer cosas cortas. Ya no tenemos paciencia, o sea, ya somos como perezosos de leer artículos largos o obtener conocimiento profundo. Creo que ahora podemos decir que muchas informaciones nos llegan al celular, no es que no somos las personas que seleccionan cuál vamos a leer. Es por eso hay algunos medios, siempre ponen titulares muy llamativos para que tú hagas el clic. Eso también se llama como titulares sensacionalistas, ¿no? Como hay que leer este artículo para mantener la salud, para educar bien a tus hijos, tiene que saber estos tres puntos. Y yo soy la persona que siempre hago el clic. O sea, somos muy fácilmente de ser influidos por estas informaciones fragmentadas. Podemos decir que estas informaciones cortas, rápidas, facilitan de saber algunas informaciones, simplifican las informaciones, pero al mismo tiempo complican la justificación de saber cuál es verdadero y cuál es falso, ¿no? Tenemos que, o sea, nos falta la justificación de estas informaciones. Además, somos fácilmente de ser controlados o motopolizados por estas... Manipulados. Eso. Y eso como facilita a los empresarios, a las marcas que te empuje a comprar algo, ¿no? Como diez regalos que tienes que comprar para tu mamá. Sí, especialmente en los festivos, días de amantes, días de mamá, días de niños, sí, estas cosas. Por eso tengo un punto de vista muy negativo por la información fragmentada. ¿Y pasa lo mismo también en España, Daniel? Creo que pasa en todas partes, en todos los países en los que hay acceso a Internet y que esta tecnología se ha desarrollado. La llegada de Internet, primero en nuestros ordenadores y luego, como decía PayPay, en nuestros teléfonos móviles, trajo un gran cambio económico y sociocultural que no ha dejado de desarrollarse con las nuevas tecnologías. Durante siglos, primero la palabra, pero luego el libro, se convirtió en el principal vehículo de transmisión de conocimiento y de información. Durante años ha sido hostigado, por decirlo así, por la comunicación audiovisual, primero la radio, el cine o la televisión. Pero Internet es el que ha terminado un poco de transformar cómo accedemos a toda esta información, emergiendo con ello la información fragmentada, es decir, fragmentos de realidad. Hay informaciones que duran minutos o apenas segundos, que llegan en segundos a nuestro cerebro y que permanecen en nuestro subconsciente apenas segundos porque son devoradas por otra nueva oleada de informaciones. Por un lado, en una sociedad cada vez más compleja, más interconectada como la nuestra, aquí en China, en España y en todas partes, esta fragmentación hace que el acceso a la información sea más fácil, más rápido, más sencillo. La información no puede detenerse, necesitamos devorar información constantemente y la información fragmentada nos permite que sea así. Por el otro, lo decía también un poco Pei Pei, se pierde en profundidad y el conocimiento es cada vez menos permanente. Sí, es que a mí, que casi paso todo el día leyendo en el móvil, pero al final del día, si me preguntas qué he leído, no me acuerdo de nada. Sí, y creen que esta fragmentación de información han cambiado nuestros hábitos de leer y creen que algún día desaparecerán los libros en Babel. Eso no creo, porque para muchas personas como yo siempre prefiero, preferimos leer un libro en Babel, aunque ya es como un lujo para nosotros porque no tenemos un tiempo tranquilo, con mucha paciencia, mucha tranquilidad, leer un libro en Babel, pero siempre es un gozo. Imagínense si te sientas al lado de una mesa, en una cafetería muy elegante y con una taza de té, mover unas páginas en los libros en papel. Creo que es muy diferente de deslizar las pantallas en celular o en iPad o en algunos equipos electrónicos a leer las páginas. Es como escribir con pluma o con lapicero en papel nunca será igual o será sustituido por escribir en teclas o en pantallas electrónicas. Por eso creo que siempre hay gente que ama hacer lectura con libros en papel y siempre hay este mercado. Sobre todo también depende de personas de diferentes edades, ¿no? Porque como yo tengo dos niños en las casas, yo sé que hay un gran mercado de libros con dibujos para los niños. Eso nunca desaparecerá. Yo coincido mucho con PeiPay. No creo que desaparezca y espero sinceramente que no desaparezca. En este sentido siempre me he considerado un romántico o quizás que estoy acostumbrado a ciertos hábitos de lectura por los que siento cierta nostalgia. No tengo tableta, no tengo lector de libro digital y prefiero seguir leyendo en soporte físico, en papel. De hecho, no recuerdo haber leído jamás un libro en PDF que además me hace mucho más incómodo que un libro en papel. Sí he dejado de leer periódicos. Para mí uno de los lujos de mi vida en Barcelona era ir a una cafetería, como decías, tomar un café y leer el periódico en papel. ¡Wow! Periódico. Muy lejos de nuestra vida de ahora. Algo que efectivamente ya no puedo hacer aquí. No tengo acceso a las ediciones en papel de los diarios en catalán o castellano que solía leer en Barcelona. Sí me he convertido y creo que ya todos en ávidos lectores de la prensa en digital. Además, somos un poco víctimas de los nuevos diseños que cada vez son más fáciles para ser leídos en los dispositivos inteligentes. En todo caso, como decía una popular canción en Occidente, Video Killed, The Radio Star, con la llegada del vídeo se vaticinó la muerte de la radio, con la llegada de la televisión se vaticinó la muerte del cine y no cabe duda de que no ha sido así. Hace no años, décadas, que se vaticinó la muerte del papel, la muerte de los periódicos, la muerte del libro. Yo soy menos optimista con el tema de los periódicos, que tarde o temprano, debido a muchas crisis, terminarán desapareciendo las versiones en papel. Algunas ya lo han hecho. No creo que sea así en el tema de los libros. Por ejemplo, no cabe recordar que aunque estamos hablando de papel, no contamina más un libro impreso en papel que la producción de millones de dispositivos inteligentes. Incluso navegar por internet, recordemos también, contamina. Y contaminará menos también siempre que apostemos por el papel reciclado. Por eso soy optimista en este sentido. Prefiero que sigan existiendo y quiero que sigan existiendo los libros en papel. Sí. Yo sí que tengo varias formas de leer. Si se trata de algo ligero para relajarme, entonces prefiero leerlos en dispositivos digitales. Pero si luego, si se trata de alguna obra, si es para estudiar, o sobre todo si es un libro en idioma extranjero, prefiero leerlo en papel, en libros en papel. Aunque es también cierto que me cuesta cada vez más concentrarme en leer o en cualquier cosa. Entonces, ¿ustedes creen que este proceso de la fragmentación de información es un proceso irreversible en BB? Eso sí creo. Estoy de acuerdo que es un proceso irreversible. Porque el proceso de desarrollo económico y social de la humanidad, de la sociedad, es un proceso irreversible. Por eso creo que no vamos a usar menos nuestros celulares, teléfonos móviles o internet o ordenadores. Por eso, si todavía existen estas formas de surf internet y averiguar informaciones en motores de búsqueda, siempre nos llegan estas informaciones fragmentadas. Y también ha hablado con un publicador argentino y comenta que es que como China está en un proceso de desarrollo tan rápido en el mundo y un económico, un social tan avanzado, o sea, avanza tan rápido, pasamos la etapa que las personas, a las personas les gusta leer libros en papel. O sea, cuando viajamos a Europa, creo que como dijo Daniel, en Europa o en Estados Unidos, la gente todavía les gusta leer libros. Cuando viajamos cuando estamos en metros o autobuses o en una cafetería, vimos gente que lee un libro de papel. También Dani es un amante de libros también. Siempre veo en tu mesa de trabajo un libro en papel. Eso también tenemos que aprender de estas costumbres de ustedes. Pero China, como ya la educación que recibimos, o sea, con las personas cada vez más educadas, ya llega a la era digital, a la era digital, a la era de celular, de internet. Por eso nos llegan las informaciones fragmentadas y nos toca leer las cosas en internet en pantallas. Pues un poco de acuerdo. Creo que es un proceso irreversible, pero quizá con algunos matices. Como decíamos, la información se produce, se consume, se distribuye a un ritmo rapidísimo, e igual de rápido es el ritmo con el que desaparece. Y es esta velocidad la que hoy en día define los ciclos de información. De hecho, leía, recuperaba un par de filósofos que decían ya hace décadas, hace muchos años, que alertaban de la instantaneidad, la espectacularización, la fragmentación, la simplificación y la mercantilización que se han convertido en los principales sellos de una información, lo comentabas antes al principio, PayPay, en la que cada vez es más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Podemos tener en cuenta dos factores importantes. En uno o dos años se produce más información ahora, de la que se producía hace siglos, durante muchos años. Internet es la tecnología que más rápidamente ha formado, ha entrado, se ha integrado en nuestro día a día. Muchísimo más rápido de lo que lo hizo la radio o la televisión, por lo que es prácticamente impensable creer que este proceso sea irreversible. Sin embargo, de ahí lo que comentaba de los matices, creo que cada vez somos más conscientes de algunas de las consecuencias negativas que tiene esta fragmentación de la información. Los últimos años aumentan las llamadas a incrementar un poco el pensamiento y la mirada crítica de los usuarios de Internet, sobre todo de los usuarios de redes sociales, que devoran y comparten retazos de información, fragmentos de información, sin haberse cuestionado ni un solo segundo si eso era verdad o no. Es decir, creo que es un proceso irreversible, pero quiero pensar que cada vez somos más conscientes de los efectos negativos que tiene en nuestro día a día. Sí, y además hoy en día en el Internet existen videos, cortos videos poniendo título como 3 minutos para conocer un libro o 5 minutos para conocer una película. Es que los autores de estos videos te hacen una presentación de estos libros. Algunos creen que es una manera más eficaz para leer un libro o conocer una película. ¿Y cómo ven esta eficaz? Sí, es que siempre vimos publicidades de algunas clases virtuales que dicen, compra esta clase, vas a saber 60 novelas famosas, más clásicas en el mundo, en 5 minutos diariamente. Y a veces compramos, yo también. Sí, porque la satisfacción de comprarlo nos da una sensación que ya lo sabemos, pero en realidad no. Porque por una parte, como has dicho, si leemos un libro en tan poco tiempo o saber conocer una película en 3 minutos, pierde mucho el valor artístico de esta obra, de esta novela, porque siempre lo más importante, lo más bonito, se esconde los detalles de la expresión del autor de una película. Y también hay una palabra que es spoiler, o sea, ya sabes el final de este punto, es un killer de quitar interés. Ya no quieres leer toda la novela. Por ejemplo, un amigo me regaló un libro de Vargas Llosa, un libro bien famoso, un libro muy grueso, pero ya pasó tantos años, no pude terminar de leerlo. Y también esto significa que para nosotros ya tenemos, no tenemos paciencia de leer un libro muy grueso, o a veces no tenemos tiempo, por ejemplo, a mí trabajo y cuido a los niños en la casa. No tengo tiempo de salir a ver una película. Por eso a veces tenemos que seguir el trend, tenemos que seguir la tendencia y hablar con los demás que ya saben de una película, entonces vimos un resumen de la historia de la película para poder saberlo en poco tiempo. Pero esto sí pierde muchos puntos atractivos. Sí, y además a veces esos resumens que hacen estos autores de video son sus versiones de ver esta película. A veces no son muy justos y son muy personales. A veces incluso te pueden quitar las ganas de ver verdaderamente la película o leer este libro. Es una pena, entonces. Yo recupero una cuestión que comentabas tú, la cuestión de la retentiva. Leemos muchísimos artículos sobre muchísimas cuestiones, pero a lo mejor si al día siguiente alguien nos pregunta qué has aprendido, no sabemos cómo responder porque leemos sin adquirir todos esos conocimientos. Hace tiempo que muchos expertos comentan que las nuevas tecnologías nos han permitido, por un lado, aumentar nuestra competencia lectora. Antes al leer quizá nos limitaba un entorno cerrado, al leer un libro solo estamos leyendo un libro, al leer un texto o un periódico solo estamos leyendo ese texto o ese periódico. Pero con la llegada de Internet tenemos enlaces, tenemos hipervínculos, tenemos textos dentro de textos y otras herramientas que han convertido un poco estos artículos en lo que los expertos llaman entornos abiertos, que nos permiten ir de un texto a otro y aparentemente profundizar nuestros conocimientos. Internet por lo tanto nos ofrece múltiples oportunidades, pero creo que sigue dependiendo de nosotros, de si sabemos aprovechar bien todas estas oportunidades que se nos ofrecen. Leía a otro autor que indicaba que las tecnologías no nos han cambiado, sino que nos permiten ser nosotros mismos y nos facilitan un poco la vida, nos han cambiado la vida un poco en este sentido. El problema deriva, supongo, de si nos dejamos llevar demasiado por todas estas facilidades. Hace años que somos víctimas un poco de la cultura de la inmediatez y de la gratificación instantánea. Esa idea de, por ejemplo, ir a un museo y en vez de dejarte llevar por lo que estás sintiendo delante de una obra de arte, hacer una foto e irte. Echamos una foto, nos vamos, porque necesitamos simplemente esa gratificación instantánea, esa inmediatez. Me gustaría pensar que todos estos aspectos sensoriales que se derivan de muchas artes escénicas, de muchas obras de arte, películas, exposiciones, libros, conciertos, no desaparecerán. Seguirán siendo menos víctimas del impacto de Internet y del impacto de esta fragmentación. Siempre nos va a apetecer ir a un concierto, por mucho que podamos ver una actuación por Internet desde casa. Sí, de eso estoy de acuerdo contigo, porque la tecnología no nos cambia, simplemente nos ofrece más oportunidades, posibilidades, y siempre somos nosotros los que tomamos la decisión. Y la fragmentación de información a veces nos hace sentir que sabemos más, porque es fácil conseguir cualquier información en Internet sobre cualquier terreno o campo, pero es difícil decir que ya tenemos este conocimiento. Entonces, ¿cómo ven esta amplitud y la profundidad de esta información o conocimiento? Sí, es que hoy en día con los macrotatos, con las tecnologías de información, las matemáticas del sistema, las redes sociales o las aplicaciones, siempre nos empujan informaciones que ya sabemos o están a nuestro gusto. Por eso siempre nos llegan puntos de vista o videos o noticias o informaciones o fotos, o artículos o artículos con similar punto de vista. Sí, parecidos. Eso, parecido a tus gustos. O sea, debes obligada a recibir como informaciones repetidas y a veces no nos dan cuenta. Y estarás influenciada por ellos fácilmente. Y creo que es muy malo. Y también hay una, según las ciencias de medios de comunicación, hay una teoría que se llama como capullo de información. ¿Entiendes eso? Sí. ¿De escapullo de un insecto? O decimos como células de información, como nos empuja con estas informaciones y nos abrazan a nuestros mismos, ¿no? Y por eso el defecto es que solamente tenemos los conocimientos superficiales, no sistemáticos, no profundos. También es como hemos discutido, si podemos saber un conocimiento o tener una información en tan solo unos segundos, mirando unos títulos o averiguando en algunos motores de búsqueda, ¿quién va a leer un libro o leer una tesis de larga, de longitud, de mucho tiempo? Ya no tenemos esta costumbre o paciencia. Pero como un gran filósofo chino, Confucio, que dijo, no finges saber lo que actualmente no sabes. O sea, desconocer es desconocer. Tienes que saber que ya no tienes todos los conocimientos en tu mente. Eso es inteligente. Si no, pareces más ignorante. O lo llamamos, hay una palabra que dice analfabeto racional. O sea, parece que sabemos de todo, tenemos todas las informaciones a la mano, pero en realidad nos falta un pensamiento serio o un conocimiento profundo. Una reflexión. Eso. En este sentido, un recuerdo, un consejo que me dio una profesora de la universidad, que me dijo, si te hacen una pregunta y no la sabes, di que no la sabes. Y en este sentido, también a raíz de lo que comentabas, un ejercicio que me parece muy importante es leer artículos de opinión con los que no estás de acuerdo. No tienes por qué luego estar de acuerdo con lo que dice el autor, pero me parece un ejercicio interesante. Se podría decir que antes llevábamos a cabo todo un proceso para poder obtener ciertos conocimientos. Se indagaba, se buscaba, se investigaba, se analizaban datos. Se sigue haciendo, pero quizá aún más o menos. Se preguntaba, se reflexionaba. Podemos decir que era todo un ritual más o menos sacrificado cuya recompensa era esa adquisición de conocimientos. Por mi edad, yo tenía que ir a una biblioteca a buscar un libro si quería adquirir más conocimientos. La inmediatez y la velocidad, frutos, como decía, de la llegada y sobre todo de la expansión de Internet, han difuminado todo este proceso al poder acceder a cualquier respuesta desde nuestro teléfono móvil. El problema es que, por ejemplo, lo comentabas también antes, es que rara vez pasamos del titular llamativo, estos clickpates. Si entramos en un artículo, rara vez pasamos del primer párrafo. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para retener todos estos conocimientos y que sean más profundos. ¿Y ustedes creen que tienen una ansiedad intelectual o creen que la gente tiene una ansiedad intelectual que nos hace depender aún más de estas informaciones fragmentadas? Yo sí, tengo que reflexionarme, es que al preparar este programa, me siento que tengo que reflexionar mucho porque sí soy una persona ansiosa de ver estos títulos llamativos como, tienes que saber estas tres cosas para educar bien a tus niños. Ay, para educar a mis niños, tengo que leerlo, cuáles son estas cosas. Por ejemplo, compras este líquido, limpiarás toda tu casa. Ah, bueno, no me dudes para pagar a comprarlo, pero eso no es bueno. Y son publicaciones falsas o parciales, informaciones parciales. Eso es como hemos comentado anteriormente, que la gente hay que tener una justificación de cuál es verdadero y falso, o cuál es una información completa y cuál es parcial, cuál es para solamente llamar su atención, coger tus ojos para hacer compras, algunas razones comerciales, ¿no? Y también creo que la ansiedad proviene del celular, de los teléfonos móviles. Es que siempre estamos con él. Mientras esperamos a un autobús, mientras estamos en fila mirando a nuestro celular, o sea, una vez cogemos el celular, vimos, nos llegan las informaciones en nuestras redes sociales, en las aplicaciones. Entonces, siempre, una vez que vimos una información fragmentada, nos da más ansiedad o algo, sí, preocupación. Yo diría que quizá paralelamente ha nacido otro tipo de ansiedad, que es esta incapacidad de hacer una sola cosa a la vez, lo de ver la televisión y a la vez, como decíais, chequear el móvil, estar viendo, estar con el ordenador, con la televisión, cuesta, nos cuesta dedicarle un tiempo completo y total a una actividad en concreto que hacemos, porque hemos prácticamente minado toda nuestra paciencia, hemos perdido la capacidad de espera y esa gratificación, a raíz de esa gratificación instantánea que necesitamos constantemente, como comentaba anteriormente. Yo sí que también tengo esta ansiedad, que es el miedo de saber menos que los demás, sobre todo cuando ustedes están hablando algo nuevo y tengo el miedo de no saberlo y quedarme atrás, pero por ahí está esta diferencia entre la información y el conocimiento y creen que con la fragmentación de la información, el límite entre la información y el conocimiento ya no es tan claro. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que reconocer que información no es conocimiento, es totalmente no igual. El conocimiento debe ser probado y verdadero, profundo y sistemático, pero en informaciones hay falsas, hay entretenimientos para entretener a la gente también. Hay un libro muy famoso en medios de comunicación que se llama Amusing Ourselves to Death, como entretenernos hasta la muerte, de la persona de Estados Unidos, Neil Postman, un investigador de medios. En el libro expresa la opinión de que los seres humanos están dispuestos a convertirse en vasallos del entretenimiento y en última instancia en especies de entretenimiento hasta la muerte, o sea, se entretienen hasta el último de la muerte. Este entretenimiento también ahora define algunas informaciones, ¿no? Ya no es un hecho o una verdadera noticia o nada que ver con conocimiento, es solo para entretenerte y llamarte la atención. Claro, por un lado cada vez domina más esta lógica, esta cultura del espectáculo y del mercado. A raíz de lo que decías, se antepone la cantidad a la calidad, por ejemplo. Es una de las principales consecuencias de este ritmo acelerado en el que vive nuestra sociedad, este consumo de información presentada.